Hola, buen día amigos. Como siempre es un gusto poderlos saludar. Hoy vamos a hablar de un tema muy bueno. Los cuatro hábitos que dañan nuestra imagen en redes sociales. La verdad es que las redes sociales hoy nos permiten llegar a muchísima gente y hay que aprovecharlas al máximo, pero muchas veces cometemos estos errores y la idea es evitarlos para que nuestra imagen siempre sea lo mejor posible. Así es que si tú estás cometiendo estos errores, yo te invitaría a que los puedas corregir. Es parte de lo que tenemos que hacer, es parte de nuestro crecimiento. Así es que anótalos, ponlos en práctica y después me dices cómo te va. Lo primero es no ser auténticos. Muchas veces cometemos el error y la verdad es que todos caemos en eso, en tratar de invitar a alguien, en tratar de cambiar nuestra voz, cambiar nuestra personalidad, copiar a alguien. Es normal, seguimos un patrón. Sin embargo, lo que más premia a la red social es ser auténticos, ser uno mismo, no buscar copiar a nadie, ser nuestra mejor versión en todos los aspectos, que hables como tienes que hablar, que te vistes como tú normalmente te vistes, que te sientas cómodo con lo que tú eres, con quien tú eres y eso va a ayudar muchísimo a tu imagen, porque la gente realmente nota cuando no somos auténticos, nota cuando realmente estamos fingiendo o estamos robotizados o cosas así. Es un proceso, todo es aprendizaje, no es de la noche a la mañana, pero lo ideal de esto es que nosotros seamos auténticos, que seamos nosotros mismos en nuestras redes sociales, principalmente en las historias. Ahí tiene mucho éxito la autenticidad, eso va a permitir que tú puedas ganchar con la gente, que puedas ser más, que la gente pueda confiar en ti. Otro de los errores que cometemos es no interactuar y eso es en las historias, eso es ayudar a la gente, eso es preguntarles, eso es poderles pedir su opinión, todo lo que nos permite la interacción con la gente. En los en vivos también es muy bueno todo eso, que nosotros podamos tener esa interacción con la gente, esa reciprocidad, que la gente sienta que nosotros somos sus amigos. Eso ayuda mucho en que nuestro perfil o nuestra imagen pueda ser dispersada de forma orgánica. La otra es no ser generosos. A veces queremos que la gente esté comprando a cada rato nuestros productos y servicios y claro, nosotros tenemos un negocio. Sin embargo, también hay que tener esa parte de ser generosos, de dar información simplemente por quererla dar, de ayudar a la gente a través de lo que a nosotros nos ha ayudado para bajar de peso, de lo que nos ha ayudado para generar ingresos, simplemente por las ganas de querer ayudar a la gente. Hay mucha gente que a veces no puede iniciar con su programa de composición corporal y solamente se va por el camino de la alimentación. Está bien, no pasa nada, pero lo ideal es compartir todo lo que sea para bien para la gente, eso es muy importante. Y el último es no ser disciplinados. A veces publicamos un día sí, cinco días no, un día sí, dos días no y así nos vamos y la verdad es que la red lo castiga mucho. La idea es siempre ser constante, no que publiques mucho, no que publiques poco, pero sí que seamos constantes. Así es que espero que esta información les sirva, que la pongan en práctica y cualquier cosa estamos para servirles. Que Dios les bendiga y cuídense mucho.